resulta que hay un chico que él ha estado ligado a eleazar desde hace bastante tiempo que se llama ian garcía no y él ha hecho vídeos musicales con eleazar se le ha involucrado con eleazar porque tú te acuerdas cuando dana paola sacó sodio que es un tema donde está diciendo que porque aparte es una composición de ella es un tema donde a ella la engañó un hombre y le dice quiero que seas feliz aunque sea la de sodio la última y entonces decían ay no pues es que sodio se lo compuso el azar porque el azar anda con ian garcía y entonces resulta que ellos y tuvieron ahí también como se parece se parece en sí tuvieron su chaucito y todo y como que anduvieron ahí por todas las todos los medios bueno total de que ahora que pasó lo que todos sabemos de el azar él publica digan lo que me digan yo seguiré apoyando a mi amigo eleazar que hubo le pues esos son compas así le puso antes ya le había puesto otro mensaje en las redes sociales donde también le decía claramente que lo apoyaba y que pues ahora sí que pese a todo lo que se está diciendo de él él estaba del lado de su amigo dijo desapruebo la violencia contra la mujer pero estoy contigo en eso escribió en un mensaje previo y también las redes sociales lo tundieron este mensaje lo escribió ayer el que estamos viendo en pantalla con su fotito con él pues resulta que esto provocó mira te voy a leer algunos de los comentarios que provocó en los cibernautas no haces bien amiga en la cárcel y en el hospital se pone a prueba el amor además en la visita conyugal podrás conocer nuevos chacales y hacer una fiesta ok otro apóyalo de la forma que deberías hacerlo no sólo publicando tweets y colgándote del caso invítalo a tomar terapia psicológica para que aprenda a controlar sus impulsos de seguir así pronto podría convertirse en un feminicida más ok está ese comentario está muy inteligente no dice el problema no es lo que lo apoyes el problema es que no especificas en que lo apoyas y eso deja la puerta abierta a que todos lo interpreten como quieren ejemplo yo seguiré apoyando a mi amigo eleazar a que ejerza agresión física y psicológica a sus parejas pero ya dijo que no que está en contra de la violencia de la mujer no aclaró al principio sí pero es contradictorio porque dices yo apoyo no apruebo la violencia pero yo apoyo a mi amigo o sea es que no lo puedes apoyar es que alguien le tiene que decir a este muchacho que no lo puedes apoyar públicamente a lo mejor en lo privado sí como amigo de amigo a amigo pero públicamente no lo puedes respaldar porque entonces que o sea una cosa no tiene que separarlo viendo yo entiendo la parte él apoya a la persona que él conoce no al golpeador que todo mundo lo está jugando si debería de ponerlo esa es la parte que entiendo obviamente no se está refiriendo a que apoya lo que hizo según tengo según entiendo claro yo también entiendo mejor hay un hay una un error de no sabe escribir de cómo lo muestra no no sabe escribir que no sabe separarla y se confunde se tiene en un tema tan delicado tendrías que ser muy claro porque además como tú puedes o sea entiendo que no la muchacha no es tu pariente pero supongo que también puedes tener hermanas puedes tener mamás puedes tener abuelas y entonces tú no puedes apoyar a un personaje que es violento con las mujeres yo creo que ya lo ya creo que ya lo dije es que apoya a la persona que está en la cárcel y que su amigo no ajá que eso habla bien de él sí o sea porque no está dejando aunque esté en desgracia y aunque haya hecho lo que haya hecho pues es su amigo finalmente sí entonces lo está apoyando es como cuando las mamás dicen que la única que te va a apoyar cuando hagas algo bueno o malo y estés en la cárcel aunque seas un asesino va a ser tu mamá no el mensaje está mal redactado si está mal no el mensaje está mal